El Puerto Boyacá está en el corazón, en el ombligo del país. Es decir que aquí convergen importantes vías, dentro de ellas la Ruta del Sol, la ruta hacia Medellín, Ibagué, Bucaramanga. Nosotros acá nos conectamos con las principales ciudades del país y obviamente por la multiculturalidad. Puerto Boyacá es un municipio joven donde sus colonos son gentes de todo el país. Considero que el municipio de Campamento es una localidad importante para el país porque es un municipio de historia, de gente buena, de gente dedicada a la agricultura, donde producimos alimentos para abastecer los grandes centros poblados del país. Porque Briseño se ha convertido en un referente en sustitución de cultivos e implementación de los acuerdos de paz. Por consiguiente creemos que Briseño está conformado por habitantes que están dedicados de manera muy específica a la labor agropecuaria, específicamente en temas neurálgicos como el cultivo del café, la caña, la lechería. Y eso nos ha convertido en una fuente productiva para sustentar una población que se encuentra hoy esperanzada en lo que produce la tierra. El municipio de Matías a través de la historia lo han denominado como la fábrica de confección más grande de Colombia. Nosotros tenemos alrededor de 220 talleres de confección, también somos los segundos productores de cerdo a nivel de Colombia y se producen al día alrededor de 293 mil litros de leche. Hay muchos aspectos para considerar al departamento del Chocó que lo hacen atractivo para el resto del país y para el resto del mundo. Pienso que uno de los principales tesoros que tiene este departamento es las diferentes corrientes hídricas, la riqueza hídrica que tiene en todo el territorio, sus tres principales ríos que es el Atrato de San Juan, el Baudó, están bañados por más de 3.000 afluentes más, lo cual lo convierte en la región prácticamente en una potencia hídrica, no solamente en Colombia sino en el mundo. Otra de las cualidades que tiene el departamento es la gran concentración de metales, principalmente oro, platino y plata, que pues fundamentan en gran parte la economía de la región. También la biodiversidad, por ser esta región tan lluviosa, de alguna manera selvática, hace que se desarrolle una muy buena cantidad, no solamente de especies animales, sino también especies florales y arborias que abundan en la región. Aquí en Puerto Boyacá pues el ejército se ha convertido en un gran aliado para no solamente garantizar nuestra seguridad, nuestra tranquilidad en el área rural, sino además porque ha sido un aliado para el municipio, para las administraciones, porque se ha venido trabajando articuladamente en el tema social, en el tema con las comunidades, han estado siempre presentes. Con la presencia del ejército nosotros podemos garantizar en la zona rural la presencia de nosotros como Estado. Realmente el acompañamiento que nos brindan las fuerzas militares en esta jurisdicción es demasiado relevante, pues tenemos el control y generamos seguridad en estas comunidades, sobre todo en la zona rural. Gracias a las actividades que permanentemente realiza el ejército nacional en este territorio, tenemos que decir con toda franqueza de que ha sido la mayor contribución que se le ha hecho a este pueblo. Hoy tenemos una población que goza de mucha tranquilidad, donde se han eliminado prácticamente todos los actores desarmados, donde se ha disminuido casi que hasta desaparecer la extorsión y otros delitos conexos. Nuestras fuerzas militares, cabezadas por el ejército nacional, nos han venido brindando un servicio, digamos, primero en el mantenimiento del orden público, una región selvática y difícil, digamos, acceso como es la geografía del departamento del Chocó. Y bueno, ahora con el tema de la pandemia, la verdad es que nos han brindado ese apoyo necesario, como, digamos, en la segunda línea, digamos, de acción frente a la contención de la pandemia. Durante toda su estadía, el ejército aquí en el territorio chocuano ha hecho grandes aportes al desarrollo también, teniendo en cuenta que precisamente la filosofía con la que se tuvo la activación del patallón de ingenieros puede dar esa posibilidad de, a través de su equipo de combate, es decir, toda la maquinaria de línea amarilla, se pudiera realizar o se pudiera utilizar para desarrollar proyectos, principalmente de infraestructura y ampliar un poco más la capacidad vial que tiene el departamento. En esta pandemia, el Ejército Nacional, a través de la 15ª Brigada del Ejército y todas sus unidades, ha estado en coordinación constante con todas las autoridades civiles y poner a su disposición las capacidades que cada una de ellas tiene, principalmente todo lo que tiene que ver con la logística y el transporte, para ayudar a la entrega y distribución de todas las ayudas humanitarias que el Gobierno Nacional ha tenido para apoyar al Departamento del Chocó. Las autoridades del municipio de Campamento han trabajado de manera articulada y armónica con el Ejército Nacional, como la seguridad y el orden público, también la convivencia en nuestras comunidades, vinculándose a otras actividades como obras de infraestructura, desarrollo de vías, en el tema de aportar de pronto algunas veces a la cultura, con presentaciones, vinculándose a programas de recreación. El Ejército Nacional nos ha permitido llegar a zonas rurales a brindar acompañamiento y hacer reuniones con la comunidad, lo que genera para ellos más seguridad y más cercanía. Se ha hecho una articulación que ha sido la herramienta más importante para lograr las metas que se han conseguido. La Administración ha dispuesto todas las herramientas en logística para que la Policía y el Ejército puedan trabajar y además hemos compartido información, hemos vinculado también a la comunidad, hemos realizado o colaborado en la construcción de redes de apoyo en redes de colaborantes o de cooperantes y eso ha permitido que tengamos hoy grandes positivos en el enfrentamiento que tenemos de manera contundente contra la minería ilegal, en ese enfrentamiento que se ha dado para librar a este municipio del narcotráfico y el enfrentamiento que la Fuerza Pública y específicamente el Ejército ha tenido para acabar con ese conflicto armado interno que tanto daño electo a la comunidad. El Ejército para nosotros ha sido nuestro aliado siempre y creo que es una institución que se ha ganado el cariño y el respeto de toda la comunidad por la cercanía, por el trabajo constante de la mano con las poblaciones más vulnerables, especialmente con la población en el sector campesino y biológicamente si protegemos nuestros campos pues la gente en la ciudad se va a sentir más tranquila. El Magdalena Medio es una región que se caracteriza por su seguridad en los campos y es lograr mantenerla y el Ejército pues lo ha hecho muy bien y la idea es que lo sigamos haciendo así y mucho mejor. Los principales retos que tiene el Ejército Nacional y sobre todo en el municipio de Campamento es seguir trabajando de la mano de las comunidades, acercándose a ellos para que comprendan que son una institución respetuosa de los derechos humanos, para que se vuelvan cercanos a la ciudadanía y puedan seguir manteniendo la seguridad, el orden público y la convivencia ciudadana. Un saludo y un mensaje de cordialidad, de esperanza, de disciplina, de lucha y de mucho amor y de solidaridad para con todos los soldados de Puerto Boyacá y con sus familias. A ellos, a esos héroes silenciosos, el trabajo constante a darles gracias por ponerse la camiseta, por ayudarnos y por estar donde nosotros más los necesitamos. Un saludo muy especial para todos los hombres y mujeres que integran el grupo de trabajo de la gloriosa 15ª Brigada del Ejército. Reconocerles a ustedes todo lo que hacen para mejorar las condiciones del departamento. Ese trabajo abnegado, ese trabajo que hacen de manera constante, de manera desprevenida, de manera desinteresada, pero que es de total y absoluta importancia para el desarrollo del departamento. Es un mensaje de solidaridad, de que lo que hacen es una labor muy importante para todos los colombianos, no solo los puertoboyacenses y los del Magdalena Medio, sino que la seguridad que siente el país es gracias al Ejército Nacional que se mantenga, que tengan toda la fe, todo el valor y que sigan haciendo un gran trabajo como hasta el momento lo han hecho. El servicio que prestan es el mayor amor que se puede demostrar por el territorio que nos vio nacer. Ustedes hacen parte esencial de una honorable institución de gran estima para todos los colombianos por su persistencia y esfuerzo, pues a través de la historia de nuestro país han logrado ganar grandes batallas. Desde el municipio de Matías agradecemos al Ejército Nacional por el acompañamiento que nos ha brindado, por exponer sus vías, por dejar sus familias para defender el honor, la seguridad y el orden de nuestros territorios. Solamente queda que brindarles a ellos agradecimiento, agradecimiento por esa labor que a diario realizan las fuerzas militares a través de su Ejército Nacional. Y como gobernador, decirles que estamos comprometidos en hacer ese acompañamiento en todo lo que ellos puedan requerir desde acá, desde estas oficinas, para que sigan cumpliendo con esa labor que el pueblo colombiano les ha encomendado. Y solamente queda que decirles que el Dios de la vida me los bendiga por esa labor que vienen haciendo. Muchas gracias. Ejército Nacional Patria Honor Lealtad 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 Gracias.